Tras litigio que inició en el 2013, fueron rematados varios bienes propiedad de Jorge Rubén Norhausen González, entre ellos el domicilio familiar, como estaba contemplado en el expediente marcado con el número 649-2013, especial hipotecario, en el juzgado 4 civil del Distrito Federal. De acuerdo a Araceli Sánchez, empleada de la empresa Navix de México S.A. de C.V., el procedimiento de la primera almoneda se realizó. Se sabe que se tenía contemplado el remate de tres bienes inmuebles propiedad de la familia Norhausen Carrizales, el predio que habitaron varios años en la calle 22 número 182A de la Colonia Centro, a unos metros del antiguo panteón Último Paseo de Ciudad del Carmen, el marcado con el número 8 de la privada 2000 antes calle 70 entre 35 y 35A de la colonia Zagán Gustín del Palmar y el rústico Quinta Miradores, ubicada en la carretera Zacatal Nuevo Campechito, en la península de Atasta. Estas propiedades sirven como base del adeudo que la empresa Suministros Industriales Carrizales S.A. de C.V., propiedad de Jorge Rubén Norhausen González, Catalina Carrizales Juárez, Alberto Carrizales Cardiel, Jorge Alberto Norhausen Carrizales y Katia Norhausen Carrizales, mantenían con Navix de México. La deuda de esta familia, cuya fortuna creció durante la administración panista de Vicente Fox y cayó en crisis al final del sexenio de su correligionario Felipe Calderón Hinojosa, ascendía a 4 millones 510 mil pesos. Edición de Brandon Fuentes, Telemar Carmen